Doloroso, pero ejemplar, porque no se rindieron, no se han rendido y son excepcionales y tienen todo nuestro respeto. Mire, la gente humilde en el país, los más pobres, tenían muy pocas posibilidades de estudiar y muchos, 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 muchos acudían a las normales, rurales, gente pobre, muy pobre, de los pueblos de la montaña de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, los más pobres de los pobres, de Hidalgo y los gobiernos neoliberales cerraron normales y usaron como pretexto el que se formaba gente con ideas opositoras, subversivas, pero era la única forma de que pudieran estudiar.